su receta que tanto me han pedido para curar fibromas quistes ovario poliquístico tumores lo que usted tenga en la matriz la limpieza de la matriz cuando lo voy a usar esta cuando la voy a usar es los primeros dos días de la regla que no más los dos primeros días y para salir la vamos a usar como agua de los ingredientes que tienes que tener secos que aclaró secos una olla con agua hirviendo dos litros y medio de estas medidoras y medidoras no es lo mismo una taza de eso a una casa de esta ok no es lo mismo aquí media raja de canela esto es media raja porque están muy grandes o que la medida media raja de canela cuando estén haciendo que le llaman en depuición vas a poner la raja de canela y le vas a poner diente de la esta cantidad de diente de aquí tengo romero seco aquí tengo también está está no tan fácil vamos a conseguir se llama cuachalala de cuachalala de estar los movimientos pero que miren cuachalala de esto lo venden en las tiendas mexicanas y no es tan fácil de conseguir fíjate que trae dos cáscaras son unas cáscaras como tipo árbol ok mira dos cáscaras con un dólar ok mira voy a echarle una cáscara una cáscara y me lo va a dejar el té como un color rojo y aquí yo tengo ruda ruda la ruda tiene que ser seca fíjate también la cantidad que yo voy a poner fíjate y todo eso ver bien esperas a que llevan los cinco minutos le apagas y te lo vas a colar no vas a colar el músculo con un colador y lo vas a estar tomando como agua de uso te va a sacar todo te va a sacar cuando vayas tú al baño en los primeros dos días de tu regla como te digo te va a sacar hasta bolas no te espantes es normal porque este que te está limpiando te va a sacar cuajarones de sangre o cuáles más comunidades bueno te va a sacar todo eso no te espantes que es bueno que te saque todo eso te limpia la matriz señor señora usted créame en verdad con este té con este té que yo usé y el otro vídeo de las pastillas que le dije que yo usé para tomar para curar mi 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 broma que media dos centímetros me cure con eso a mí me gusta compartir lo que es verdad lo que a mí me funciona el que guste seguirme bienvenido ya saben todos ustedes que yo les doy recetas naturales y que a mí me hagan funcionado porque primero las tengo que probar yo para poder dárselas a ustedes a mí no me pagan por dar este remedio a mí no me está pagando pero yo lo que quiero es que usted se cure porque el mejor pago para mí es que usted se cure lo que usted crea en verdad en las plantas que son en verdad si te curan y que si yo me curé y que a mí también me hubiera gustado que alguien me diera este tipo de recetas me hubiera encantado que usted a tener yo esta receta y verme curado y no haber pasado por kilómano porque antes de tener este con el que me curé yo pasé por kilómano y me quitaron uno grande ahí están estoy en YouTube si le interesa vaya a ver cheque vamos a chequear para que vea que está hirviendo el agua voy a estar moviendo con una cucharita para que todos estos cosas realmente todo esto tiene que estar seco aclaro que el diente de loón mucha gente no lo conoce son unas blanitas amarillas que se dan normalmente en el campo en tu pasto en tu césped se dan cortalas dejarla secar y las guardas mira eso es lo que yo hago con estas es lo que yo hago con estas las dejo sacarlas corto la nada la florecita la debo sacar que las pongo en frases duran mucho igual tus plantas tienes que tener tus plantas usa tus plantas normalmente yo te recomiendo y tú lo dejes secar y ya sólo vas a si lo cortas y lo guardas y ya de ahí lo estás usando que miren que ya se ríe en un color específico con este tiene que estar un color a quedar el de la canela y el de cuachalala que es buenísimo que buenísimo para que tenga lo que necesitamos sus beneficios que voy a necesitar que este té no me lo para después de que ya lo puedes lo tienes a la basura no lo vayas a rehusar ok porque ya no tiene efecto cuando tú se queda el aire en el agua hirviendo ya no tiene efecto o sea ya lo vas a dejar tú lo cuelas y es todo te lo tomas como agua de uso no vayas a rehusar esta cosa mañana vuelves a ser otra otra vez y el próximo mes igual en cuánto tiempo me voy a curar en cuánto tiempo yo voy 11 meses ok 11 meses tomando el tc y ya después como unos 10 meses porque a los 11 meses ya me dieron resultados que ya me voy a curar unos 10 meses y con fe con fe de que te vas a curar y echarlo para adelante y toma las pastillas que te deje en el canal de facebook que es la de enfermedades de la mujer y síntomas de la menopausia que las comienzas dos con el té ok las pastillas ya les dejé la información en facebook cuando me las tomaba yo a qué horas y todo ok el número de dejo en privado claro la situación ok bueno espero que les guste la receta muchísimas gracias compartan lo que sí funciona como yo te estoy compartiendo esto como te dije a mí no me están pagando pero como el pago mío el que tú te cueres ok muchas gracias a todos y bendiciones para todos feliz día les voy a dejar en foto para que vean esto se cuela y a tomar como agua de uso se puede escuchar otro video